El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De dónde es usted? En México. ¿Y quién dijo esas palabras? ¿Nito Juárez? Híjoles, acabas de ganar mil pesos. Pero de los viejos. Ya no vale nada. Exactamente. Un pobre indio oaxaqueño que era probablemente el presidente más capaz, audaz y honrado de México. La pregunta es, ¿tú tenías la intención de hacerlo? ¿Cómo se fue abierto? No recuerdo mucho. Como dirían en Mazatlán, con todas las bebidas que tenías consumido, estabas totalmente borracho. El teléfono para cualquier persona en el estado de California que tenga problemas con un abogado. Nótenlo. 1-800. 8-43-90-53. ¿Estás loco? Le dices a un japonés que es lo mismo que un chino, que un coreano, que un filipino. Te parte el coco. Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy, señor? Bueno, podría ser mejor. ¿Sabes? El 11 de diciembre no es un día feliz para mí. Es un poco como el 7 de diciembre, el día en el que los japoneses atacaron a Pearl Harbor, un día en el que vive en infamia. El 11 de diciembre es otro día en el que vive en infamia. Yo diría que de nuestra sociedad un gran porcentaje de los hombres son infieles. ¿Por qué? Por el bajo autoestima. ¿Por qué? Porque tuvimos padres que no tuvieron cariño hacia nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad la mujer es un objeto. ¿Por qué? Porque en mil razones y por eso estamos tan jodidos como estamos. My actions were unwise in getting involved with her, but I don't... I don't think cheating on someone is illegal. I don't think... No, it's not illegal. No, California has got great laws. You can fornicate as much as you want in this state. But ultimately, sir, some of that can come back and bite you where you do not want to be bitten. Y el árbol cayó sobre su casa. Pero el señor quiere que yo le pague. Pues entonces, ¿sabes a quién debemos de demandar? Una de dos cosas. Al dios de la lluvia. Si fuéramos aztecas, pudiéramos demandar al dios de la lluvia o demandamos a Dios. Es lo que yo le avisé, señor. Quieres que él demande a Dios. Pero la seguranza de Dios no cubre la tierra. I'm the guy who calls it. I'm making a record for the appellate. Sir, you can make any record you want. You can even cut a record if you'd like. En nuestra cultura salimos viendo que la madre no se le da el respeto necesario. Se usa a la mujer como un trapo usado. Mr. González, I appreciate the fact that you are a true, competent lawyer. But I do not see where this jury has done anything wrong in the verdict that they obtained. Racismo acá en este país es endémico. Como latinos también hay racismo. Nosotros no decimos en contra. Hay racismo contra orientales. Hay racismo contra judíos. Tiene que parar. Esta locura tiene que parar. Bueno, simplemente yo a través de los años mi esposo me ha maltratado bastante. No solamente en lo físico, sino también en lo verbal. Entonces, yo he perdido realmente el deseo de estar con él porque me siento abusada. No, me siento amada. ¿Y por 18 años has aguantado con un piano? Hecho de madre, gracias. A través de todos los Estados Unidos, que salga en todos los periódicos, que salga en todo, ¿sabes lo que va a pasar? Van a hacer algo, porque la simple razón es no vamos a mandar más dinero. Por él. Así, 80 millones, 80 millones para hacer. Óyeme, 80 millones de dólares. ¿Para qué ese desgraciado esté robando? Porque aunque yo lo conozco y fue mi cuate, cuando yo supe que hizo eso, ya no era mi cuate. Justicia. Lo voy a poner en la radio, lo voy a poner en la televisión, voy a hablar al consulado mexicano, voy a escribir a la embajada mexicana, y quiero que hagan algo contra estos desgraciados rateros que los metan al bote en México, que les partan el labio. Le, cálmese. Lo que me impulsó a llamar fue la llamada de la señora que dice que su marido la ha maltratado mentalmente, físicamente, y que no se separa porque fue una casa. Doctora, ¿qué pasa con nuestras mujeres? En general, si ella es una pareja que se entiende y tienen comunicación, entonces sí se hace eso porque uno escucha a la pareja al otro y el otro la escucha a ella también. Las mujeres que vienen aquí a Estados Unidos lo menos que quieren es saber de sexo. Ellas quieren trabajar para poder ganar dinero y sostener a sus familias. Cohibidos. Están cohibidos. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el sexo? El hombre inseguro. El hombre inseguro. Está inseguro. Si la mujer dice, me gusta el sexo, ¿qué dice el hombre? La primera pensamiento. Dice, yo no quedo. Ella anda ahí de otro ladrillo. No, había una señora que le decía, mira Francisco, en esta casa estés o no estés, a la tarde te comien. Voy a hacer un show totalmente diferente y educativo y uno que alguien se pueda reír. Nada más para dejar de saber, van a ver ustedes un show que nunca han visto en su vida. Próximo mes. El show con el blanco. El show con el blanco.